¿Cómo están malditas perras del mal? Hoy quería hablarles sobre lo mucho que me caga ¡Abre la puerta cabrón que están tocando! Ábrela tú, quizá es para ti ¿Cómo va a ser para mí? Vale verga Hoy quería hablarles sobre lo mucho que me caga Cabrón, te dije que abrieras la puta puerta cabrón Ya te dije que abras la puerta tú Vale verga Permítame un momento, voy a ver quién chingados es ¿Quién chingados es? Paquete para Mateo el metalero Chingados ¿Para mí? Sí ¡A huevo! Me acaban de enviar esto Me pregunto qué será esta madre Pues es un ukulele, lo dice en el título del video, Mateo Vale, vale Pues bien, malditas perras del mal Es momento de abrir este pinche regalo que nos dio Gearbest Acompáñenme, perras Bien, malditas perras del mal Comencemos a abrir este regalo que nos dio Gearbest Gracias, malditos perros de Gearbest Vamos a usar esta pinche navaja Con mucho cuidado Bien, aquí tenemos el pinche talí A huevo Aquí tenemos un pequeño pañuelo para limpiar el pinche ukulele también Aquí tenemos un capotraste también para tocar en la tonalidad que queramos Se me acaba de caer la pinche navaja En el pie Unas cuerdas también de repuesto Y finalmente aquí está el ukulele Vamos a ver qué pedo Cómo se ve este pedo Y este es el ukulele que nos acaba de regalar Gearbest Vamos a probarlo Como pueden oír está bien pinche desafinado Bien, malditas perras del mal Como esta es la primera vez que tengo un pinche ukulele en mis manos Es momento de ver en qué chingada madre está afinado esto Puta madre, siento que se me va a reventar en la cara Voy a afinar Permítanme Tienes voz de pito Cállate animal, estoy afinando Primero esta cuerda va en sol Sol En do Esta va en mi Mi, 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 mi El hipster es un pendejo Ya termina de afinar eso La 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 afinación de este ukulele es sol, do, mi y la Ahora la pregunta es ¿Podremos hacer metal con esto? Acompáñenme perras ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.